Aceites esenciales y hierbas medicinales para la artritis. Bienvenidos a nuestro canal. La artritis se compone de más de 100 condiciones diferentes, incluyendo formas leves como la tendinitis y bursitis, así como la artritis reumatoide paralizante. Los síntomas incluyen dolor en las articulaciones, hinchazón, rigidez y fatiga. Si no se trata, la condición puede incluir daño en las articulaciones, la destrucción y la discapacidad. Por desgracia, el riesgo de la artritis aumenta con la edad y puede causar graves problemas de movilidad en el tiempo. La mayoría de las personas que sufren de artritis se automedican con ibuprofeno para controlar el dolor del día a día. Sin embargo, este hábito puede causar graves daños en el hígado, por no hablar de la tolerancia a la droga, lo que significa que tiene que tomar dosis cada vez mayores para obtener el mismo alivio. Además, estos medicamentos pueden tratar la inflamación, pero en realidad no curan la artritis, que es una enfermedad degenerativa que solo se puede mejorar con el ejercicio adecuado y una nutrición adecuada. Aceites esenciales y hierbas medicinales para la artritis Puedes probar estas alternativas naturales para controlar sus síntomas de forma saludable. Número uno, la cúrcuma. La cúrcuma es un superalimento que puede reemplazar cientos de fármacos, incluso con el ibuprofeno, para disminuir el dolor causado por la osteoartritis. Un estudio encontró que tomar solo dos gramos de curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, por día, durante seis semanas, fue tan eficaz en la reducción de los síntomas, como tomar 800 miligramos de ibuprofeno al día durante el mismo periodo. Teniendo en cuenta que el ibuprofeno es tóxico para el corazón y se ha relacionado con decenas de miles de enfermedades cardiovasculares y muertes cada año, La cúrcuma no es solo una opción efectiva, es mucho más segura. Añada la cúrcuma en sus comidas, tome una taza de leche de oro o masajear con aceite esencial de cúrcuma sobre las articulaciones doloridas antes de comenzar el día. Dos, boswellia. La boswellia, también conocida como incienso de india, proviene de la goma del árbol boswellia. Los ácidos de la boswellia son compuestos activos, tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas que mejoran el movimiento articular y reduce el dolor. La hierba también inhibe el proceso autoinmune, por lo que es beneficioso para la artritis, la osteoartritis e incluso la enfermedad celíaca. La boswellia se puede comprar en forma de aceite esencial en línea y en la mayoría de tiendas de alimentos saludables. Aplicar una pequeña cantidad tópicamente directamente en sus puntos de dolor. Tres, el té verde. El té verde es recomendado por la Artritis Foundation como un tratamiento complementario. La EGSG, una sustancia que se encuentra en el té verde, funciona mediante el bloqueo de la interleucina 1, una célula proinflamatoria que daña el cartílago. Además, la sustancia también bloquea la activación de una proteína clave que activan las citoquinas proinflamatorias que transmiten la señal para activar la inflamación y el daño artrítico. Si esto no fuera suficiente, incluso el té contiene nutrientes que mejoran la calidad del hueso y regulan la respuesta inmune. Para obtener los mejores resultados, beber té verde en la mañana y por la noche y aplicar el aceite de té verde esencial de dolor en las articulaciones. Cuatro, el jengibre. Al igual que el té verde, la Artritis Foundation of America recomienda el jengibre. Los estudios han encontrado que la raíz es tan eficaz como el diplogenaco, un fármaco antiinflamatorio no esteroide que es muy popular. El jengibre actúa bloqueando la formación de prostaglandinas y leucotrianos proinflamatorios para combatir la inflamación existente y prevenir la inflamación futura. También neutraliza el ácido úrico en las articulaciones para aumentar su rango de movimiento. Utiliza el jengibre fresco como una compresa para evitar el dolor o mantener una pequeña botella de aceite esencial de jengibre mezclado con aceite de coco y aplicar vía tópica según sea necesario. También puede probar con una taza de té de jengibre en momentos de dolor. Cinco, aloe vera. El jugo de aloe vera puede ser tomado internamente para reducir la inflamación en todo el cuerpo. También se puede aplicarlo tópicamente a sus rodillas u otras articulaciones dolorosas. Además, el gel es beneficioso para el tratamiento de enfermedades de la piel como el eczema. A pesar de que todas estas hierbas son beneficiosas para el manejo de la artritis, no curan la condición por sí solas. Es por eso que es importante lubricar las articulaciones mediante la práctica de yoga, nadar, caminar, pilates. También puede fortalecer tus articulaciones por el consumo de alimentos saludables para el cartílago. Bien, hasta aquí este video. Para más información puedes hacer clic en el enlace que te estamos mostrando. Asimismo, no te olvides de darnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web. Para ir al siguiente video, simplemente haz clic sobre el enlace que te mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!